Franco Mendoza, ahora Bustamante, se viene John Cristian... ¡Gol! ¡Gol! El universitario lo hizo John Cristian Galicchio, estaba en el área Tyson, Tyson Galicchio. Para Universitario 2, el papá 1, Ball New Athletic. Y un gol bien de Fútbol 7, ¿no? Todo a un toque, buena recuperación del Diablo Carazza. Carazza juega de primera con Bustamante, Bustamante de primera con John Cristian. John Cristian como 9, como 9 ahí de primera bajo el arco, sin dudar. Se disfrazó de Lukaku. Se disfrazó, se disfrazó, tiene un aire. Se disfrazó de Lukaku. Tiene un aire. En peso deben estar por ahí igual, les digo una cosa. Aquí se viene el Diablo Carazza. ¡Eddie! Ya, ya, ya. ¿Miss? El primero. El tercero. El segundo. El tercero. El tercero. Gracias.